¿Qué tal? Buenos días. Sencillamente para hacer una aclaración respecto a notas que veo esta mañana sobre una solicitud de amparo de Javier López respecto al procedimiento de violencia familiar. Por aclarar, en primer lugar, he visto por ahí rulando ya la solicitud de amparo. Esta parte no la ha filtrado. Me escandaliza un poco que en este momento ya se empiece a filtrar documentación sobre el procedimiento. Creo que se había respetado bastante y además por la sensibilidad del caso que afecta a mi sobrino realmente hago un llamado a los medios de comunicación a no hacer más esto. A partir de ahí, aclaro, porque además el mensaje que se está compartiendo por los medios es confuso. La solicitud de amparo nada tiene que ver con la liberación o supuesta liberación que se está extendiendo por ahí. La solicitud de amparo lo que intenta es cambiar la competencia del juzgado que está juzgando ahora mismo el caso de violencia familiar para que sea uno que le apetece más al señor Javier López pero que nada tiene que ver ni con el delito ni tampoco con el lugar en que se cometió. Es decir, se han inventado la supuesta competencia de los juzgados de Toluca. ¿Por qué? Pues porque les apetece. Así de sencillo. No está sustentada jurídicamente de ninguna de las maneras y por lo tanto vamos a oponernos como siempre nos oponemos a los abusos procesales de la otra parte. Por otro lado, el juicio de violencia familiar con independencia de ese amparo solicitado continuará su curso mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!